buenas tardes estamos en el cafetín con el pastor carlos redimín sánchez le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos pastor podemos orar con esta persona claro que sí verdad padre bendito eres en el nombre de jesús yo te alabo y te bendigo te doy gracias por este programa el cafetín 100% apologético buscan nuestros labios para que esas palabras puedan llegar a mucha audiencia a muchos corazones en el poderoso nombre de cristo jesús amén y amén y bueno pastor estamos en nuestro cafetín número 119 le damos gracias a dios y a ustedes que gentilmente abren las puertas de sus hogares para que esta palabra ente verdad y pueda quedar en sus corazones y también les pedimos que le den like que le den me gusta para que los algoritmos puedan ir a otras personas que estén interesadas en este contenido pastor porque usamos nosotros la reina valera 1600 bueno usamos la reina valera mil 602 porque es la mejor traducción en español que va a la par con la mil 611 la king james que es considerada la mejor traducción en el mundo no usamos la reina valera 60 y la nueva versión internacional porque desgraciadamente vienen de fuentes que se le llamaba antiguamente corruptas y del vaticano entonces no usamos esas fuentes usamos la la más apegada a la verdad la reina valera 16 1602 la purificada la purificada y bueno pastor vamos a lo que vinimos verdad el tema de hoy el tema de hoy es muy interesante porque trata de el alma indestructible pastor porque este tema bueno es un tema muy importante que me llamó la atención en los últimos días porque se han puesto muchos vídeos falsos en youtube que es una falsedad que el alma cuando la persona fallece ya nada más y ya se desaparece y eso es mentira la biblia no establece eso verdad hay personas que este lo afirman o lo dicen incluso los científicos este han reconocido mundialmente que el alma cuando la persona muere persevera hasta los científicos lo han dicho entonces es un tema muy importante que usted sepa porque usted va a apreciar más su alma y le va a dar el valor correcto a su alma porque eso es lo más importante para dios el rescatar su alma para que no se vaya al fuego eterno así es y es muy importante este tema pastor porque muchos los ignoran y en muchas iglesias no se hablan estos temas claro que no entonces por eso es que hacemos este tipo de vídeo para que usted pueda aprender y lo que nosotros estamos diciendo aquí no es para envolverlo ni que usted se sienta así como que queremos que usted piense igual que nosotros nosotros ponemos el tema verdad para que usted vaya a la biblia y estudie verdad y pueda comparar lo que estamos diciendo acá porque lo que está diciendo el pastor carlos es lo que dice la palabra de dios no es lo que él cree lo que él supuestamente cree no es lo que dice la palabra de dios y por eso es muy importante correcto pastor claro que sí el único que te puede convencer es el espíritu de dios a través de las sagradas escrituras así es pastor qué grupos piensan que el alma no es indestructible bueno mayormente los grupos nuevos las religiones nuevas la ciencia cristiana este los testigos de jehová este hay personas que piensan que una vez que con la persona fallece ya su alma se como un globo explota ya se fue a la nada no pero no no es así pero este muy es muy necesario que tú aprendas quién quiere quién quiere dar esa información falsa tú ponte a pensar sino el enemigo el padre de mentira satanás quiere que tú no te preocupes por tu alma al fin que cuando vives una sola vez y vive bien y goza y vive la vida loca y ya cuando te mueres ya tu alma ya se desaparece no no tu alma va a perseverar tu alma la dios la hizo indestructible dios hizo una alma que va a estar para siempre si tú no lo sabes exactamente y bueno la próxima pregunta pastor es en qué se basan entonces estas sectas verdad de negar la inmortalidad del año en versículos bíblicos de fuera de contexto vamos a leer un ejemplo por ejemplo en ese que el capítulo 18 versículo 20 verdad vemos la reina valera 1.602 de c el alma que pecare esa morirá el alma que pecare esa morirá entonces ellos piensan si el alma muere entonces desaparece no pero que es muerte primera no sabe lo que es muerte muerte significa separación verdad separación de dios el alma que pecare se va a separar de dios y no llevará el pecado del padre ni del ni el padre llevará el pecado del hijo y la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él pero no leen por ejemplo los testigos de jehová otras sectas que niegan la existencia de la ley del alma que es indestructible el 18 4 en el mismo capítulo en el mismo concepto inmediato que dice 18 4 y aquí todas las almas son mías y aquí todas las almas son son mías todas las almas buenas y malas todas son mías dice el señor como el alma del padre así el alma del hijo es mía como el alma que pecare esa morirá esa será separada de mí es lo que dios está tratando de ser a través del profeta isaías muerte significa separación muerte espiritual significa separación del espíritu de dios muerte física significa que tú que tu alma salga de tu cuerpo una separación siempre es una separación la palabra muerte no necesariamente este la biblia habla de muerte física muerte espiritual y de segunda muerte es las únicas muertes que habla la palabra de dios guau esto está poderoso pastor verdad y ya estamos y ya estamos haciendo la carnecita ya la estamos poniendo en la parrillita que bueno yo creo que se le voy a olvidar la carne el día de hoy no 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 pero hay que explicar por qué decimos la carne no se trata de la carne de la carne de nosotros no sino que cuando uno empieza en los caminos de dios uno tiene que empezar tomando lechita verdad porque uno está comenzando como un bebé que empieza tomando lechita pero ya de una vez que ya ha madurado que ya puede comer verdad y así sucesivamente hasta que ya pueda comer carne entonces estas digamos estos temas verdad son tan fuertes son tan este que solamente es bueno es carne pues como un filé verdad pastor claro bueno hasta la carne necesitan leche cuando le ponen la mantequilla arriba exactamente pero por eso es que ponemos esto de vamos a poner la carne en la parrilla porque significa como que este tema es fuerte este tema no no es fácil de digerir para el que es nuevo en el señor que nos vamos a comer un bistec exactamente que la palabra es buena y la palabra no la va a dirigir un bebé tan fácilmente a menos que sea una persona que ya ha tenido digamos este tiempo en las cosas del señor por eso ponemos eso verdad pastor claro que sí ok pastor entonces en la biblia donde encontramos verdad la palabra alma indestructible bueno en toda la biblia no encontramos la palabra alma indestructible indestructible los testigos de que va tienen razón en eso es como si yo le preguntara un testigo de que va en donde encontramos la palabra trinidad nos encuentra pero el concepto si se encuentra entonces no se encuentra alma indestructible indestructible pero se encuentra 15 veces en 15 versículos alma eterna alma eterna una alma eterna es una alma indestructible una alma eterna es un alma destructible entonces no sé específicamente no se encuentra indestructible en esa palabra pero si el concepto de ser inestructible o eterno se encuentra ok entonces sería entonces así el alma indestructible o eterna sería así claro que sí está bueno ellos les enseñan a decir que no se encuentra indestructible entonces por lo tanto es una falsa doctrina exactamente eso está buenísimo y hay muchas partes también que sale dispensación y hay mucha gente dice eso no aparece en la biblia pero en la 900 1960 la cambiaron por administración pero en las administraciones de tiempos si aparece la palabra dispensación claro por eso es bueno tener una biblia biblia confiable exacto entonces pastor qué significa entonces etimológicamente alma bueno en alma en hebreo quiere decir es un soplo de dios lo que da vida o sea que si dios el aliento de dios entonces si dios te da el aliento para cada ser humano nazca ese no se puede desaparecer es como si tú dijeras el aliento de dios desaparece o sea el aliento de dios no va a desaparecer pero el aliento de dios puede llevar a él o no te puede llevar a él eso es pero es indestructible es eterno el alma es indestructible porque el plazo en la sopla del de sí mismo hacia la humanidad dice el nepash el nepash en el pase dice o espíritu también muchas veces es traducido como espíritu en hebreo pero vamos a ver la cita en génesis 227 nos dice todo formó pues el señor dios al hombre del polvo de la tierra no no dice jehová dice el señor la original formó pues el señor dios al hombre del polvo de la tierra coma y alentó en su nariz soplo de vida y fue hombre en alma viviente en alma viviente en muchas víctimas 60 en la nueva versión internacional quitaron alma viviente alma viviente entonces cuando él sopla él da esta vida entonces pero es un algo especial porque no se la aplica a otros criaturas sino solamente al ser humano le da ese aliento esa alma para que él pueda conectarse con él si en la 960 dice ser viviente y le sopló dios el soplo de vida y fue un ser viviente no no dice eso dice una alma viviente en un alma porque un ser viviente se puede morir un alma viviente no se puede morir exacto ahí está la diferencia y por eso es que es bueno tener una buena traducción una buena traducción pastor es lo mismo alma y el espíritu claro que no es verdad claro que no habrá mucha gente confunde eso enseña mal que el alma es lo mismo que el espíritu que el espíritu es lo mismo que el alma no 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 es lo mismo juana que charla no no es lo mismo nos dicen en primera de tesanoles en capítulo 5 versículo 23 dice y el dios de paso santifique enteramente porque enteramente porque estamos completos en dios antes no estábamos completos porque nos faltaba el espíritu santo pero ya como iglesia estamos enteramente dice punto y coma dice y todo que todo vuestro espíritu alma y cuerpo sean perseverados y respire irreplensibles para la venida de nuestro señor jesucristo dice todo tu espíritu alma y cuerpo lo más importante para dios es el espíritu luego el alma o el cuerpo el cuerpo no muy importante bueno nosotros lo viéramos al revés primero cuerpo porque lo primero que vemos y luego el alma y hasta el último el espíritu porque no nos gusta ir a la iglesia no primero es el espíritu alma y cuerpo entonces eso es enteramente entonces somos formados a semejanza de dios en el principio de la creación cuando crió a eva y adán los hizo a semejanza de él les dio espíritu alma y cuerpo más tarde ellos fallaron pecaron entonces se le retiró el espíritu y nada más se quedaron con el con el cuerpo y con el alma verdad dice en génesis capítulo 5 que después dios les dio otro hijo su hijo set y éste ya no fue conforme a la imagen de dios fue conforme adán o sea a la imagen a la imagen de adán ya no ya no era conforme a la imagen de dios regresamos a la imagen de dios cuando recibimos al espíritu santo como dice feces 1 3 porque creímos a la verdad del evangelio y hemos creído fuimos sellados con el espíritu santo entonces ya regresamos a él entonces el alma y el espíritu no es lo mismo no es lo mismo juana que chana exacto eso es lo que se explica del nuevo nacimiento que es el claro cuando uno vuelve a nacer y una nueva criatura en el segundo de corintios 5 17 entonces tenemos al espíritu santo entonces regresamos a ser enteramente enteramente como él exactamente y bueno pastor las sectas y las religiones falsas niegan que el alma es eterna quiénes son o por qué por qué lo hacen porque las sectas engañan que no hay una alma indestructible una alma eterna porque te quieren mangonear mientras vivas te quieren decir lo que tienes que hacer mientras vivas que tienes que tienen que te tienen que decir que vayas y compres folletos de la atalaya y los repartas entonces ese es el problema la manipulación la manipulación y el enriquecimiento porque todas estas sectas este juntan 142 personas los tecidos de jehová luego seleccionan un lugar un área y compran un edificio que les cuesta millones de dólares y el edificio no está a nombre de la congregación está a nombre de los tratados en en wash over de nueva york todas las propiedades están registradas allá en todo el mundo entonces ellos son dueños de muchas propiedades por porque así es el sistema del derring enriquecimiento ilícito de ellos diciendo que son una religión exacto primero te regalan la revista después hacen que las personas compren la revista para que la regalen y si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de clarsville tenesí los invitamos a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios estamos ubicados en el 10 main street de esta ciudad en el downtown desde esa oportunidad y si usted no puede venir búsquenos a través de las redes sociales que ya tenemos más de 800 vídeos para la gloria de dios no queremos engrandecer el nombre de la iglesia ni de su servidor no queremos engrandecer aquel que murió en la cruz del madero y ayúdenos ayúdenos a dar su like ayúdenos a compartir porque es muy importante que esta palabra de dios se riegue por muchos lugares en la paz de la tierra ayúdenos a orar no les pedimos ofrendas monetarias sino su ferviente oración para que esta palabra pueda llegar a muchos lugares en el nombre de sus ok pastor vamos a hacer una pausa aquí verdad entonces ponemos el alma verdad el alma es eterna para el que cree salvación y para el que rechaza lo que hizo jesús en la cruz del calvario va al infierno eso es correcto claro que sí ahora van a pasar los que creyeron en jesús van a pasar a vivir una eternidad con dios y los que lo rechazaron van a vivir una eternidad en el infierno claro que si todos van todos vamos a vivir eternamente los buenos y los malos pero no en el mismo lugar ok pastor entonces agarren esas perlas ahí porque es importante lo que se está diciendo este pastor qué pasa cuando la persona muere físicamente dice la biblia establece que su alma se sale verdad vamos a verlo en las sagradas escrituras en génesis este 35 versículo 18 dice y ya aconteció o acació que al salirsele el alma pues murió llamó su nombre benoni más su padre lo llamó benjamín benjamín entonces nos da la biblia establece que algo se sale al momento de morir científicamente si usted no sabe este cuando muere una persona si lo ponen en una báscula digital para la persona y la persona está ahí que le dan paro cardíaco y ya se va a morir y a ver y le dan unos toques y que le meten inyecciones y que esto que lo otro y ya ya el aparato del corazón empieza tú ya se murió y si estuviera en una báscula digital esa persona pierde 32 gramos automáticamente ese es el peso de tu alma científicamente quién sabe ahí si no te puedo decir nada muchos van a decir bueno pues qué tal si estaba gordito o flaquito no si tú pesas 100 kilos 200 300 kilos pierdes 32 gramos no pero que eso es que porque los gases que tienes atorados y eso y se echaron un tú no tampoco pastor esta es una pregunta que es muy importante porque porque mucha gente ni siquiera sabe esto pero este los animales tienen alma no los animales no tienen alma porque dios nada más les dio un espíritu entonces todos los espíritus de esos animales cuando ellos mueren dice la biblia en eclesiastes que regresan al señor pero los animales no tienen alma entonces tu perrito tu gatito no va a estar contigo en él en el cielo ni en el infierno ok pastor y cómo sabemos que las almas resucitarán bueno pues jesús nos da un ejemplo bueno vamos a ver juan primero primero juan vamos a ver la palabra de dios en en juan juan 5 juan capítulo 5 versículo 28 y 29 nos dice la palabra de dios le recordamos que nosotros usamos la reina valera mil 602 la purificada no os maravilléis de esto porque vendrá la hora la cual todos estarán sepulcros y oirán su voz y saldrán y los que hicieron bien resucitarán de vida y los que hicieron mal resucitarán para condenación ahí dice que las almas van a resucitar las almas no 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 se murieron cuando la persona murió en las almas están ahí cuando escuchen la voz de dios del señor una se van a ir al cielo y otras se van a ir al infierno la biblia lo establece la biblia lo enseña de esa manera y si vemos mateo a mateo 20 27 52 y de la palabra de dios dice y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron entonces se levantaron y dijeron no sé quién soy claro que si saben quién soy pues su alma no se murió su alma está ahí se fija entonces hay una resurrección la biblia enseña que existe una una resurrección y esas almas no van a desaparecer si no son estas almas son indestructibles imagínese pero pastor esto pasó cuando jesús murió en la cruz claro eso se le llama las primicias de la resurrección esas son las primicias claro pero porque después vienen los 50 días pentecostés y ya viene cosecha entonces éste él él en la primicia y algunos santos también vinieron con ellos como una cosecha tremendo pastor está y dice que salieron de los sepulcros y después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad es lo que dice claro eso fue tuvo que decir un acontecimiento super histórico no porque nunca había se había visto estas cosas en el pueblo de jerusalén y en un solo versículo nos explica ese evento maravilloso que sucedió yo para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez estas son nuestras plataformas abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar mucho más rápido verdad denle like como dijimos anteriormente porque estos algoritmos pueden llegar a personas que estén interesadas en este tipo de contenido y por supuesto suscríbanse y denle a la campanita exacto ahora pastor jesús nos habla del alma indestructible en donde nos habla bueno jesús nos dice que el alma es indestructible en mateo 10 28 y dice así la palabra de dios desde no tengas temor o sea no tengas temor a los que matan el cuerpo jesús nos dice no tengas temor a los que matan el alma dice jesús no tengas temor a los que matan el cuerpo se fija más al alma no pueden matar más el alma no pueden matar temed antes aquel que puede destruir ambos el alma y el cuerpo en el infierno wow uff eso está ahí ahí no hay escape pastor ahí no hay escape ahí le faltó el boom no no esto está poderoso aquí está digamos así pastor la conclusión del tema y aquí ya el mismo dios está diciendo que tú no puedes deshacer de un alma o no puedes a este como dicen los testigos de jehová como un globo que los ponches y poco no aquí está clarito ya aquí ya la carne ya está vamos a comerla ya porque aquí está ya la hecha en la cebolla ya pastor entonces mire para aquellos que nos están viendo mire lo que aquí dice clarito o sea no le tengas miedo prácticamente a los que matan el cuerpo sino al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno sea al supremo al altísimo a ese hay que temerle es lo que está diciendo ahí no dice más al alma no pueden matar no puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno claro o sea aquí te está diciendo no le temas al hombre porque el hombre es que puede matar el cuerpo porque que más y bueno increíble aquí está la solución y para aquellos que se queden después del rapto no le tengan miedo cuando vengan a decirles que nieguen al señor jesucristo porque porque dejen que le corten la cabeza porque no ponga mucho problema no ponga la cabeza y ya con la cabeza y ya porque porque el alma es del señor claro si usted no lo niega claro entonces es muy importante este punto pastor y es escatológico este tema que estamos viendo hoy en día con esta palabra que está aquí amén entonces es muy importante para aquellos que nos están viendo esta palabra porque es profético también sea esto se está viendo ya desde hace mucho tiempo en los países comunistas como en china como en corea que matan a los cristianos como en los pueblos árabes verdad como también en asia en asia mayor que matan a los cristianos verdad y ellos prefieren morir por la fe verdad que negar a jesucristo esto es este tema es muy importante ahora no pueden matar su alma exactamente y agarren eso agarren esas perlas ahí pasamos el valor que tenemos en lo que es creer en lo que él hizo en la cruz correcto correcto ahora en qué parte de nuestro cuerpo se encuentra nuestra alma bueno muy buena pregunta es su alma se encuentra en todo su cuerpo por donde quiera que usted tenga sangre ahí está su alma porque la vida de la carne está en la sangre de levítico 17 11 entonces si usted se pincha un dedo y se le sale una gotita se le salió una gotita de su alma porque el alma está dentro de la sangre del corriente sanguíneo de las mayores venas y de todo nuestro cuerpo contiene sangre si usted no lo sabe y también no sólo se encuentra el alma también se encuentra su pecado por eso es imposible que una persona se sea salva por obras porque cómo se va a deshacer de su pecado está dentro de su sangre que me entiende entonces por eso tenemos que tomar la sangre de cristo para ser salvos porque nuestra sangre no es suficiente para pagar el precio por nuestros pecados necesitamos la sangre del cordero inmolado para que nos él pague por nuestra deuda porque nuestra sangre no sirve porque está contaminada con el pecado y entonces este el alma como 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 el pecado se encuentra en la sangre este como dice levítico ya no se mueve no tiene no ya no tiene vida levítico 17 17 11 que dice que porque la vida de la carne está en la sangre y no sólo eso dice el versículo que yo os he dado para que ustedes mismos estén su alma así es es importante esto ahora pastor el alma en la biblia es igual al corazón y es igual a la mente claro que sí nos puede explicar eso claro cuando tú lees tú la palabra de dios y les corazón o les alma o les mente está hablando exactamente de lo mismo claro sabemos que el alma utiliza el cerebro y tu mente utiliza el cerebro pero realmente él lo que está dentro de tu sangre lo que produce los pensamientos y tu sentir y todo o sea el alma es lo mismo que el corazón y mente cuando usted estudia la palabra de dios por eso es que los psicólogos no sirve para nada los psicólogos en el sentido de lo que es la palabra de dios no porque todos los psicólogos se contradicen yo cuando estudié psicología por 22 años todos los psicólogos se contradicen y no se considera una ciencia exacta de no entonces este es este muy este son enseñanzas de personas que nos han tratado de enseñar a esconder nuestro pecado o echarle la culpa a alguien por nuestras acciones o cambiarle el nombre al pecado y o cambiarle el nombre al pecado cuando dios nos creó como seres este morales que sabemos lo que cuando hacemos lo bueno y lo malo exactamente y es muy importante este tema de la psicología porque muchas iglesias están integrando la psicología en sus congregaciones cuando es todo lo contrario porque los padres de la psicología fueron ateos todos búsquelo google lo como usted quiera pero todos ellos fueron ateos anticristianos bueno no no existe un verdadero cristiano que necesita un psicólogo un verdadero cristiano depende absolutamente de dios exactamente y de la palabra de él no pastor entonces cómo podemos pasar a la familia de dios para aquellas personas que nos están viendo por primera vez este cómo podemos explicarle cómo pueden ellos poner su su alma a disposición del señor claro para que tu alma sea salva la única forma es que tú seas redimido con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo que él te compre con su sangre para que tú pases a hacer una gloriosa iglesia y el evangelio de gloria se encuentra en primera corintios 15 del 1 al 4 que dice que nuestro señor jesucristo murió por todos todos nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras las escrituras nos dice que tenemos que tener fe en su preciosa sangre en romanos 3 25 porque él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados y yo te aseguro querido hermano en cristo que si tú crees de todo corazón en ese momento que el espíritu santo te selle tú sabrás que tu alma va a perseverar para para siempre y no solamente va a perseverar eternamente sino estarás seguro que estarás al lado del señor en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén y recuerda pasa la voz dios los bendiga